Porque es un título que un domingo se me ocurrió como estaba tranquila en mi casa y me vino el flash de Consecuencias de un sábado noche y dije la verdad es un muy buen título y muy buen concepto que engloba todo lo que puede repercutir en ti y las decisiones que tomas durante una sola noche. Pues las canciones, yo tenía muchas escritas y otras sin escribir y fui escuchando todas las que tenía escritas y todas quería que tuviera una temática común que fuera que tuviera algo que ver con algo que pasa una noche, todas hablan de algo de una noche o que amanece o algo relacionado con la noche. Entonces las elegí un poco en base a eso y las que no tenía elegidas las escribí a propósito para el disco y el orden lo escogí ya una vez producido y más o menos para que tuviera sentido tanto de la producción como un poco de la historia porque además como empieza y acaba, justo empieza con energía y acaba con nada de ti que es como energía es como lo primero, súper eufórico, conocer a alguien y nada de ti es como aquí acaba todo. Pues todas están inspiradas en hechos reales menos una que se llama Ulises y está basada en la novela de La Odisea que es un libro clásico y entonces está basado en ese libro desde el punto de vista de Penélope que es el personaje femenino. No lo sé, no lo sé la verdad. Además como muchas veces también mezclo como un poco historias en las canciones pues no sé quién las escucha, quién no, quién se da por aludido, quién no, no lo sé. Entonces la verdad tenía bastante claro que quería que fuera una foto maquillándome en el espejo porque como consecuencia de un sábado noche, sábado noche, como arreglarte para ir a algún sitio y tenía claro que quería como que fuera yo y mi reflejo porque también como son pensamientos míos pues también ese reflejo como que también simboliza un poco eso. Y quería que fuera en blanco y negro porque todo lo que es el disco también me daba como un poco esa vibración tanto de blanco y negro como de otros colores pero lo veía como más llevando el tema de la noche. Pues es 100% pop la verdad. Muchas influencias de pop internacional pero dentro del pop. Es muy bien, Alex solo participó en una canción y Dani en todo el resto y muy bien es que ya nos conocemos de hace muchos años entonces el trabajo ya es mucho más fácil y cada vez pues trabajamos mejor juntos y yo no puedo estar más contenta la verdad. Pues en todas las redes sociales igual Paula Mateo en algunos alguna barra baja por ahí por ejemplo en Instagram sí que es Paula Mateo barra baja o en TikTok creo que es barra baja Paula Mateo va cambiando un poco las barra bajas pero Paula Mateo en todos sitios. Surgió de mi imaginario porque a mí también me gusta dibujar y pensé por qué no ponerme yo a crear algo también personalizado para mis canciones y escuchando las canciones lo que a mí creía yo lo que representaba cada canción lo quería plasmar y en mi cabeza me ponía a escuchar una canción y decía si esto fuera un dibujo, si esto fuera un objeto, si esto fuera algo que yo viera un cuadro, ¿qué es lo que sería? Como cuando vas a un museo y dices, ay este cuadro le quedaría muy bien esta música de fondo, ¿no? Pues dice como lo inverso, ¿qué cuadro le pondría yo a esta canción? Pues se puede conseguir, lo acabo de poner justo a la venta hoy en mi página que me he hecho, está el enlace en mi Instagram, justo lo acabo de poner ahora y luego también en los conciertos también lo vendo en físico, así que en las dos partes, tanto en la página web como en físico en los conciertos. Los lyric videos los grabé yo todos, yo sola en mi casa, entonces eso sí que fue un poco caótico porque yo que sé, uno igual estaba yo, me iba a ir para cama a las dos de la mañana, un poco tarde, pero era de estas noches que no tenía sueño y de repente me vino la idea de Ah sí, voy a poner las luces LED de colores y voy a hacer que estoy bailando para hacer un vídeo de energía a las dos de la mañana. Yo dije, bueno, sí, vale. Los vecinos a saber qué piensan, a ver las luces de colores dirán, es hasta una fiesta, pero no, era yo grabando mi vídeo. Y luego en el videoclip, en el último que salió de Cada noche ahí afuera, pues así como de anécdotas, no sé, al final de ese rodaje me encontraba súper mal porque me dolían muchísimo las piernas, no sé por qué, creo que era por los tacones, pero bueno, cosas de al final de un día de rodaje supongo. Se lo van a pasar súper bien si vienen. Las canciones también cambian mucho tanto al escucharlas en el disco como a escucharlas en acústico, como al escucharlas en concierto, porque en este caso voy con banda y somos cinco en el escenario y eso le da un toque muy diferente y también me gusta mucho como hacer al público participar en los conciertos y yo creo que es una experiencia muy divertida. A mí es un concierto al que me gustaría ir si no fuera mío, la verdad. En principio no, no lo sé, depende de cómo vaya yendo el disco, pues quién sabe, igual a mí me encantaría ir, yo soy de Vigo y me encantaría ir a mi ciudad a hacer un concierto, la verdad, porque nunca he hecho nada en mi ciudad. Pero por la de ahora, pues aquí me quedo en Madrid, depende de cómo le vaya al disco. ¿El disco, banda? No mucho, yo creo que como me gusta tomarme como esos segundos de estar tranquila yo, como tomar unas respiraciones y decirme a mí misma de vive esto, estate presente, porque claro, es como algo de lo que trabajas tanto, con lo que sueñas tanto y es como, sé presente de que esto está pasando y disfrútalo y permítete ser tú misma y pasarlo muy bien. Así que sobre todo como respirar, concentrarme y salir. ¿Quién sabe? La vida es muy larga. Me presenté al Benidorm Fest, pero no me cogieron, pero bueno, ¿quién sabe en el futuro? No se sabe. Es una pregunta complicada, porque claro, tengo diferentes procesos. Primero las escribo yo sola, con mi piano, mi guitarra, y luego las produzco con mi productor. Entonces, claro, hay algunas que yo he tardado más en escribir yo sola, como Ulises, que es así que como la escribí yo sola primero y como me quería documentar bien, en leerme el libro de la odisea y todo, pues la verdad fue una odisea, como el título del libro dice, porque entre leerme todo, hacer todo que dije yo, a ver si voy a cometer aquí un fallo y me estoy metiendo en literatura clásica. Entonces yo creo que fue la que más tardé en escribir y la que menos, yo creo que igual a modo oída, yo creo que a modo oída igual salió como bastante del tirón. Que si les gusta, por ejemplo, Taylor Swift y Selena Gomez y Dua Lipa, pero con las letras en español de Pablo Alborán, por ejemplo, o Amaral, pues esta es una muy buena mezcla en donde pueden encontrar eso mismo. Y si también les gusta sentirse comprendidos y comprendidas a través de canciones, pero a la vez tampoco les gusta como quedarse en su casa a llorar y también quieren bailar y quieren todo esto, pues este disco es un mix de todo. El 18 de diciembre tengo un concierto en Café La Palma, porque soy parte de un programa de formación de artistas emergentes de Las Gae, Madrid en Vivo y Aplem, y tendremos ese concierto en diciembre. Y ahora mismo es el único proyecto que tengo a corto plazo. Sí que me voy a poner a trabajar ya en próximos proyectos y en próximo disco y estas cosas, pero tiempo al tiempo. Hola, soy Paula Mateo y esta es mi entrevista con Guau, Miau y más. Espero que os guste.